En gira de trabajo por Tebalcatepec, el presidente Enrique Peña Nieto reconoció la respuesta de los grupos de autodefensas que surgieron en este municipio hace poco más de un año, que han decidido orientar sus reclamos por el cauce institucional y hoy se integraron a la Fuerza Rural Estatal. La respuesta del Gobierno de la República fue hacerles un llamado a que ordenáramos este esfuerzo ciudadano, a que le diéramos un cauce institucional y realmente apoyáramos de manera legítima que quisieran ser parte de las fuerzas de seguridad para apoyar a la sociedad michoacana y particularmente la seguridad de Tierra Caliente, dijo. En su quinta visita al Estado en este año, el presidente instaló la Comisión Cuenca de Tierra Caliente, que de inicio recibirá recursos por 780 millones de pesos para infraestructura hidráulica, favorecerá a más de 901 mil habitantes, ya que se liberarán caudales de agua del sistema Kutzamala para que la región perciba 100 millones de metros cúbicos de agua. Con información de Sandra Sainz, Informa Cuasar TV. Con 24 votos a favor, 6 en contra y 0 abstenciones, el Congreso del Estado aprobó la reelección consecutiva de diputados hasta por tres periodos más después de haber sido electos la primera ocasión y uno más de los ayuntamientos, tras haber concluido su primera administración. Se estableció que las elecciones de gobernador, diputados y ayuntamientos se celebrarán el primer domingo del mes de junio en que concluye el periodo constitucional, salvo aquella que se verifiquen en el año 2018, las cuales se llevarán a cabo el primer domingo del mes de julio, lo anterior a fin de garantizar la concurrencia de las elecciones locales con las elecciones federales. Con información de Felipe Bárcenas, Informa Cuasar TV. El Pleno del Congreso Local acordó exhortar al Ayuntamiento de Morelia a realizar una consulta a los habitantes de Santa María de Guido, con la finalidad de que estos puedan participar en la toma de decisiones sobre la desaparición de la figura de tenencia y el paso a colonia del municipio. La aparición de la figura de tenencia para Santa María aseguró que el cambio de estatus generaría afectaciones económicas para los habitantes. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas. Alberto Hernández asumirá la dirigencia del Comité Municipal del PRD en Morelia, después de la resolución emitida por la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia del Sol Azteca, tras la impugnación de los resultados de la elección interna de hace más de un año. El 7 de abril de 2013 se llevó a cabo la elección para dirigente municipal del partido y en las actas nosotros ganamos en la votación, sin embargo hubo algunos actos de la Comisión Electoral en los que no computaron algunas casillas. Aseguró fueron 2.153 votos a su favor, en contra de los 1.363 alcanzados por Dora María Arroyo, quien al regresar de sus vacaciones tendrá que ser notificada de la resolución sin prever ningún conflicto interno. Dentro de las acciones que realiza la Secretaría de Salud, destaca la campaña de vacunación contra el virus del papiloma humano en niñas de quinto año, comentó Julio Nocete Tiznado, director de Servicios de Salud en las Jornadas Académicas por el Día del Psicólogo. Son muchas acciones que vamos a tener, sobre todo está enfocada esta campaña principalmente para la aplicación del biológico de la vacuna del virus del papiloma humano para las niñas de quinto año. Es permanente la aplicación de las vacunas que están en las cartillas de vacunación, tanto para niños como a adultos, dijo. Con información de Andrea Fernández, informa Cuasar TV. Pese a los hechos que se han registrado en los últimos días en la capital michoacana, como el asalto a plena luz del día en un restaurante de la avenida Solidaridad, el presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, afirmó que la delincuencia va a la baja. Morelia ha ido creciendo en el tema de seguridad. No podemos decir que Morelia no va a pasar nunca nada, lamentablemente no lo podemos decir, como no lo puede decir ninguna ciudad, ninguna parte del mundo. ¿Por qué? Porque somos humanos, porque la ciudad está viva, porque somos más de un millón de personas. Señaló se debe estar atento a que la migración que llega a la capital no sea la que comience a delinquir y afectar a los propios ciudadanos. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas. La Secretaría de Salud, en trabajo conjunto con el Colegio de Profesionales de la Psicología del Estado de Michoacán, llevaron a cabo las jornadas académicas por el Día del Psicólogo, las cuales constan de capacitación para los nuevos retos sociales. Muchas gracias, que tengan un buen día y éxito a estas jornadas. Es una capacitación de actualización, donde van viendo los nuevos retos y los nuevos paradigmas que se está enfrentando la sociedad y lo que está enfrentando el psicólogo ante los nuevos retos sociales. Delia López Baltazar, presidente del Colegio Profesional de la Psicología en el Estado de Michoacán, comenta algunos de los retos que enfrenta la sociedad y el psicólogo. Para Cuasar TV, Andrea Fernández. La Secretaría de Educación lleva a cabo la Jornada de Actualización Docente 2014 para Centros de Capacitación para el Trabajo, SECAP, en la Zona 02, donde el objetivo es la capacitación pedagógica a docentes, comentó Norma Citlaly Palmerín Mayest, directora de Educación Extraescolar. El objetivo de nuestro curso de hoy es actualización docente en técnicas de pedagogía. Nosotros tenemos la obligación como secretaría actualizar a nuestro personal a través de talleres, en este caso por zona se hacen, en este caso es la Zona 02 de SECAP. Dentro de la Zona 02 son nueve los centros que se tiene, lo cual abarca a 87 docentes para la convocatoria en beneficio de 700 alumnos. Para Cuasar TV, Andrea Fernández. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.